¡Cámbien lo que ese no es! Ok, de verdad. Si hubo algo impactante en los últimos años fue que Capcom estuviera trabajando en un juego para realidad virtual, llamado entonces Kitchen, el cual después nos enteraríamos que resultó ser Resident Evil 7 Biohazard. El hecho de que ahora estando en 2020 y que recién hayan anunciado Resident Evil Village, o bueno, Resident Evil 8, no es tan inesperado, pero eso sí, es bastante grande. ¿Y saben qué? El trailer cumplió con su propósito, dejarnos emocionados y con una cantidad de preguntas. Así que haré mi mejor esfuerzo en responder algunas. ¡Vamos a comenzar de una buena vez! ¡Hey! ¿Qué tal todos? Ragnarán con ustedes y bienvenidos a un nuevo video en donde otra vez vamos a hablar de una de mis sagas favoritas. La última vez estuvimos hablando de Jill y Nemesis, junto con ese video anterior en el que explicaba todo acerca de Mia, Ethan, los Bakers y todo lo que estaba pasando detrás de cámaras hasta llegar a este punto. Resident Evil 8 no fue desarrollado por el mismo equipo que hizo el remake de la segunda parte, ni por el equipo que hizo el remake de la tercera. Lo que es muy importante saber esto desde un comienzo porque significa que ya llevan un buen tiempo, unos buenos años de hecho, trabajando en esta entrega. Lo que nos sugeriría que efectivamente se trata de la División 1 que anteriormente trabajó en Resident Evil 7, quienes al parecer previamente estaban trabajando en el título Revelations 3, el cual eventualmente cambió de nombre y se le dio más presupuesto para hacer la siguiente parte numerada. ¿Me siguen? Bien, espero que sí porque yo sé que para muchos es superficial o incluso irrelevante el equipo en el que esté trabajando en el juego, pero créanme, no hay nada más importante que aquellos que están detrás de los monitores. Ahora que conocemos su historia, su hoja de vida por así decirlo, creo que sabemos en qué dirección va esta idea. Y si aún no están seguros de lo que estoy diciendo, descuiden, lo diré en palabras simples. El equipo se centra en dos cosas, horror psicológico y sobrenatural. Desde ya lo digo, es imposible hablar de la octava parte, sin mencionar los 20 años de historia que ya tiene esta serie. Y sí, creo que hago tanto énfasis en los números porque estas ideas no salen de ninguna parte. Por ejemplo, este comentario que están haciendo los desarrolladores en donde dicen que el juego tendrá un poco más de acción es una respuesta directa a lo que tuvimos anteriormente con Evelyn, en donde se centraban un poco más en alucinaciones y fobias que podían tener las personas. No por eso Ethan iba a dejar de tener un lanzallamas o Joe Baker iba a tener los puños atómicos. Porque al final sigue siendo un videojuego, sigue siendo un juego de Capcom y Mass Arcade, ¿hacia dónde? Pero siempre encuentro fascinante cómo funciona todo. Después de la sexta parte en donde se concentraban en boom, 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 bam, bam, bang, bang, entonces decidieron hacer un poco más lento para la séptima y más enfocado en el terror. Y ahora con el feedback de la séptima quieren añadirle solo un poquito más de acción. Vamos a ver aquel balance que logran, pero es importante el hecho de que los desarrolladores desde ya nos están mencionando los cambios directos que va a tener. Otros aspectos técnicos que creo que son vitales de tener y vale la pena mencionar son cosas como el audio o incluso los tiempos de carga, que aquí también lo están diciendo. Y creo que es bastante refrescante, no hay nada más frustrante que morir en modos como Ethan must die, o bueno, Ethan debe morir y luego tener que esperar a que cargue y luego volver a intentar y creo que todo esto va a ser aliviado en la próxima generación. Lo cual es un plus excelente porque significa que, ok, el hecho de que este juego no vaya a estar ni para PlayStation 4 ni para Xbox One, creo que son buenas noticias porque entonces va a tomar todo lo que pueden hacer las nuevas e implementarlo de la mejor forma para el jugador. Si le tengo que decir adiós a los tiempos de carga, perfecto, ya quiero ver con qué más me sorprende. Claro, los datos jugables son muy escasos, así que vamos con la historia. Una vez más tomamos el lugar de uno de los personajes más memorables, Ethan Winters. Y de hecho, para hacer este video, sí, lo iba a decir como meme, pero creo que ya no funciona. Ustedes saben muy bien quién es el personaje, no necesita presentación y ya casi todo el mundo lo reconoce. Así que, sí, efectivamente, ese es memorable. En fin, la historia parte unos años después de los eventos de Duffley, Louisiana, Resident Evil 7, en donde llega Chris de la nada a interrumpir su tranquila vida con su esposa mía. Esa es toda la información que tenemos. Oficial, claro está. Porque, si recuerdan lo que anteriormente hablamos, reuniendo todas las pistas y atando todos los cabos, Ethan es un agente de Umbrella y Mia es un agente de Tensu. Así que tendría todo el sentido del mundo de que Chris, ahora siendo parte de Sombrilla Azul porque Umbrella Rojo es malo y el azul es bueno, fuera hasta este lugar para ver si algo de Neo Umbrella todavía está pendiente o si Trisel está detrás de todo esto. Oh, y eso sí, una vez más sería parte de BSEA y no toda esta fachada de Umbrella Azul. Ahora, yo sé que esto va a sonar un poco confuso porque es que la historia de Resident Evil está por todas partes, pero los invitaría a ver entonces ese video que le dediqué a Resident Evil 7 explicando absolutamente todo, el cual les dejaré al final de este contenido. Ahora, me abstengo de dar más datos acá porque esto es un poco más extraoficial, pero es todo lo que hemos logrado armar la comunidad hasta nuevo aviso, nueva información. Así que dejémoslo aquí por el momento. No, esperen, ¿saben qué? Vamos a hablar un poco de esto porque yo te quiero y todo Resident Evil, pero tus historias no son las mejores, son súper predecibles. Y eso no tiene nada de malo, es parte de la diversión. Este escenario yo ya lo había visto, ¿cuándo? ¿Como en 2006? Oh, sí, estoy seguro de que Dante es malo y está acabando con personas normales, claro. Inmediatamente después de esta escena, el juego procede a decir, resulta que son demonios. No me digas, jamás se me habría ocurrido. Estoy seguro que el escenario es exactamente igual acá. O Ethan está alucinando, o ese no es Chris, o resulta que esa no es mía y resulta que era un clon. Algo, pero vamos, ¿Chris el tipo malo? Por favor, Capcom, yo te quiero y todo, pero... Ay, tus historias pueden mejorar y espero que este sea el caso. Por cierto, gracias por el rediseño, una vez más, de Chris. Este me gusta bastante, es más parecido a la quinta, sexta y Vendetta. Ahora sí, retomando una vez más los aspectos de Resident Evil 8. Como por ejemplo, el hecho de que el juego una vez más va a estar en primera persona y el sistema de inventario seguirá siendo el clásico, pero un poco más expandido. ¿Saben a qué me recuerda esto? A Resident Evil 4. Y esas son buenas noticias para mí. Y para terminar, nos dicen, Oigan, aquí tienen esta imagen sin contexto. El juego estará listo en dos años, así que especulen. Gracias. Y creo que esa es como la parte más interesante. Durante dos años nos vamos a quedar aquí hablando y hablando y hablando hasta que eventualmente sepamos de qué se trata exactamente. ¡Momento! ¡Dos años! ¿Cómo así que dos años? Yo pensé que el juego salió en el 2021. ¡Ay! No cuenten con eso. Si vamos a la página oficial de Capcom, y ok, vemos toda esta información y más. Noten esta imagen de acá. ¿Hay algo raro? ¿No? ¿Tal vez no? Ok, ¿qué tal si hacemos un pequeño acercamiento? Ok, si algo hemos aprendido en los últimos años, especialmente por parte de Capcom, es que si dice tentativo, quiere decir que es como la ventana en que planean sacarlo. De hecho, no solo de Capcom, de cualquier otro videojuego. Pero esto en otras palabras significa no tenemos idea si va a estar listo para entonces, ojalá que sí, pero lo más seguro es que no. Si nos vamos en los años fiscales dicen que a Capcom le gusta lanzar su juego, yo diría que es demasiado pronto para asumir que en enero o febrero de 2021 esté listo este proyecto. Especialmente cuando vemos el tráiler y como lo mal que está, porque es el tráiler oficial y todavía no estaba como listo, entonces eso me hace pensar de que si lo van a querer sacar no va a ser en octubre ni en junio, sino a finales del año fiscal 2021 y eso marcaría enero o febrero de 2022. Así que aún va a haber tiempo para que sigamos hablando y hablando del videojuego. Tiene mucho sentido, por eso también este tráiler de Pragmata decía que hasta el 2022. Y si a eso le sumamos el hecho de que también pueden estar trabajando en Resident Evil 4 para que fuera lanzado en 2023, o sea, tres años a partir de ahora tiene más sentido todavía. Sí, sí, hay mucho de qué hablar en los años que siguen. ¿Qué opinan ustedes? ¿Si fue una sorpresa esta revelación de Resident Evil 8 o ya la veían venir? Y más importante aún, ahora que la tienen, ¿qué es lo que esperan? Yo la verdad ya estoy trabajando en un video al respecto, así que están súper invitados a verlo y les seguiré informando tan pronto tengamos más datos al respecto. Entonces, ¿alguna información que ya no supieran del video? ¿Algún momento favorito? Definitivamente háganmelo saber. Por lo demás, les dejaré algunos videos en pantalla que creo les pueden interesar. Y si están interesados en el tipo de contenido que yo hago, bienvenidos al canal. Pero por el momento y hasta que tengamos más noticias. Este es Ragnaland y como siempre, que tengan todos un excelente día. ¡Nos vemos la próxima vez!